bueno mira ya estamos por aquí otra vez como os dije la semana pasada el vídeo de esta semana lo que os iba a mostrar era cómo tener un dns propio vale y no tener problemas a la hora de por ejemplo de usar un ip que lleve una renovación o lo que fuera vale que siempre se nos puede olvidar y no son gratuitos vale entonces lo que el vídeo va a costar primero de cómo se configura o cómo hacemos un dns una dirección para del dns vale y por otro lado el contenedor para que ese dns esté totalmente actualizado sobre la marcha vale en principio todos estos pasos yo lo voy a hacer con el chip vale no tengo nada con ellos ni códigos de beneficios ni nada simplemente que yo llevo ya casi cuatro años con mi dominio principal y bueno pues resulta que me va muy bien con ellos tienen un panel de administración muy fácil de gestionar la verdad que siempre han funcionado muy bien no tienen ningún problema entonces por eso es una cosa que recomiendo hay un millón de proveedores de dominio vale pero bueno entonces cuando nos vayamos aquí a la página de name chip lo primero será la elección de nuestro dominio como es un dominio que no va a ser principal sino que simplemente se va a encargar de hacer la gestión de dinámica de la ip vale lo que tenemos que hacer es irnos un poquito más para abajo vale y aquí mira fijaos hay un cuadrito aquí que os pone dominios por 0.99 entonces pulsamos sobre ese cuadrito ese enlace y nos enseña aquí que hay algunos vale y que usemos este promo code entonces vamos a copiarlo y después lo que tenemos que ver es pues todos estos dominios vale entonces lo que tenemos que fijarnos sobre todo son en los precios de renovación porque pues porque es una cosa que a este precio interesa cogerlo por lo menos por dos años y te quitarte el problema durante dos años entonces las renovaciones pues bueno siempre vienen así que quiere creer de la cabeza de hacerlo durante un año para que te salga más barato pues bueno pues yo que sé pues por ejemplo coges este vale y ahora tú dices venga pues lo voy a coger durante un año no vale y lo que tendríamos que hacer sería a ver una contratación este creo que no me deja pero bueno lo que podemos hacer es por ejemplo voy yo que sé vamos a encontrar un dominio que digamos que esto es vamos a ponerle en el buscador este vale y fijaos mira vamos a ver populares mira como veis ya tengo yo este dominio mío cogido para precisamente el de dns pero aquí podemos hacer pues no se mira desde 089 vale un online y uno por cliente entonces yo podría por ejemplo darle aquí añadirlo al carrito mirarlo y decirle oye lo quiero por dos años y fijaos por dos años tendría por 8 con 45 tendría dominio para dos años con lo cual este sería podría ser un firme candidato a hacer algo así bueno mirando haciendo una búsqueda directa del dominio vale de este dominio que ya hemos visto el pw doble con el periodo de un año y con el código de descuento fijaos que por 0 90 tendríamos dominio para un año para hacer el de dns con lo cual es un servicio que sale muy muy económico y que no depende de de que bueno de las opciones gratuitas que tenemos que siempre hay limitaciones a la hora de hacer cena mejor incluso que tengamos que darle un botón cada 30 días para que se nos renueve vale y si se nos olvida pues se nos cae todo entonces pues bueno esto es una buena opción vale y hasta aquí este primer paso ahora deberíamos de ir a la parte de configuración del dominio vale para que nos lo permita meter en el contenedor bueno pues uno de los pasos que tenemos que hacer ahora es entrar en nuestro panel de control vale y dentro del panel de control que es bastante intuitivo vamos a darle aquí a manage a lo que es el y nos iremos aquí a avant dns vale mira para aquí tenéis lo que tenemos que hacer vale para realmente para hacer un dns lo que tendremos que crear será un tipo a plus y le tendremos que dar un nombre vale este nombre va a ser como un subdominio del dominio principal y tendremos que ponerle nuestra ip pública vale para conocer nuestra ip pública nos podemos ir a poner en google cuál es mi ip y ahí la os saldrá en pantalla vale yo no lo voy a hacer porque bueno no quiero mostrar mi ip incluso aquí estaré aún ofuscada no luego lo que tendremos que hacer será en la parte de dinámica dns tendremos que activarlo y al activarlo lo que va a hacer es darnos una clave vale como la que tenemos aquí entonces cuando nos de esta clave lo que tenemos que hacer es copiarla porque es la clave porque es la clave que vamos a poner en el contenedor de dns de un chip de dns vale una vez que ya estemos en nuestro servidor en rey vale lo que haremos será buscar el contenedor en chip de dns debe salir no solo uno vale que está aquí el oficial y lo que tenemos que hacer es instalar una segunda instancia en mi caso vale la vuestra saldrá saldrá la original vale entonces aquí que tenemos que hacer el host bueno pues el host es él el valor que le hemos dado el nombre que le hemos dado para que sea un subdominio vale el dominio pues aquí el dominio completo por ejemplo aquí podríamos poner espirito punto x y z la clave la contraseña que nos ha dado en ese aspecto vale y ya está o sea con esos tres campos daríamos a aplicar y ya lo tendremos funcionando si todo ha ido bien lo que tendremos que ver será esto pues mira está la ventana que tenemos que ver en caso de que todo esté viendo y lo que nos dice que nuestra ip para el dominio ya estaría digamos actualizada correctamente y esta actualización la hace cada minuto bueno y mira si por ejemplo lo que queremos es redirigir nuestro dominio principal hacia ese dns para que siempre esté actualizado y no tengamos ninguna historia de que tengamos que ponerlo de manera más manual vale lo que tenemos que hacer es simplemente pues bueno creamos yo por ejemplo tengo con clover como veis vale tengo los dominios con los pros y inversos con colofer y en este caso pues bueno lo que tendremos que hacer será le das este botón agregamos un registro le damos un cename y en el cename le ponemos el nombre de nuestro dominio principal vale en el contenido en el host vale lo que tenemos que hacer es darle el nombre completo de él el de dns y marcarlo como sólo dns vale a partir de ahí guardamos y ya después lo que tenemos que hacer es simplemente crear por ejemplo aquí vais a ver no es el subdominio del blog no es el subdominio es tutoriales y al host vilito punto es y entonces para entrar en el blog sería tutoriales punto vilito punto y perdón y a partir de ahí pues ya sale redirigido y además siempre está actualizado el servicio puesto que está en el hacia apuntando hacia hacia ese dns que tenemos creado bueno y con esto poco más ya la verdad que es un vídeo muy corto muy breve y nos vemos en el siguiente capítulo vale espero que lo paséis bien gracias